¿Oleís el humo? ¡Prepárense para evacuar! ¡El personal secundario debe dirigirse a los botes salvavidas! ¡Repito, prepárense para evacuar! Eso no ha sonado nada bien. ¡La cubierta está ardiendo! ¡Inundadla! ¡Si se propaga, perderemos los depósitos de combustible! ¡Cabe una válvula y activad las bombas de riego! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos bloqueados! ¡Abrir una válvula! ¡Una! ¡Tenemos que abrir dos más! ¡Hay más Lambents en la puerta! A esto me servirá. ¡Estamos aislados! ¡Buscad la válvula! ¡Ya van dos! ¡Queda una más! ¡Es aquí de ahí! ¡Esos mantes van a explotar! ¡Maldita sea! ¡Si no conseguimos controlar el incendio, perderemos todo el barco! ¡Coged el extintor! ¡Cuidado! ¡Escamos al principio! ¡DenavShow! ¡Cogedillo! ¡Escamos! ¡No pillan una indirecta! ¿Estáis bien? Esto parece ingeniería. Es un milagro que estemos vivos. ¡Marcus! ¡Pero qué feo es ese hijo de puta! ¡Hol! ¿Ves esta mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarlo desde tu posición? Dicho de forma científica... ¡Tenemos que sacarle el cerebro por el culo! Vale. Haz que Beard piense en algo. ¡Venga! ¡A ver cómo volvemos a la cubierta de vuelo! ¡Que todos los botes salvavidas partan! ¡Repito que todos partan! ¡Ahora sí! ¡Tenemos cuidado! ¡Cuidado! ¡Braso de esa cubierta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los limitos! ¡Ruimos! ¡Dipara al frente! ¡Vale! ¡Vamos antes de que esa cosa vuelva! Arcus, mientras tú descansabas, el genio rubio ha tenido una idea. ¿Podéis llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran. Espera, Cole. Necesitaremos algo más grande. Os pago a tus dos Silverbacks de mantenimiento. ¡Arcus, corre! ¡Esa fuerza nos va a atrasar! Bien. Los dos Silverbacks están en ese bolle. Vamos a abrir la puerta. ¡No! ¡Esto va a ser divertido! ¡No! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Se ha vuelto! ¡Defárense bicho del marco! ¡Vamos! ¡Lenazo de flamos! ¡A los ojos! ¡Despacate hasta que se mueva! ¡Despacate hasta que se mueva! ¡Contenedlo! ¡Disparad a la cara! ¡Aquí está! ¿Dónde se ha metido? ¿Se habrá retido? Probablemente estará recuperándose. ¡Otra larga puerta! ¡Vamos de adelante! ¡Seguid disparando! ¡Necesitamos a la cara! ¡Es maldito de lo que está bien! ¡Debemos situarlo justo debajo del puente! ¡Disparad! ¡A la cabeza! ¡Disparad! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Despacate hasta que se aprende! ¡Buen callando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un tubo! ¡Vamos a cubierta! ¡No acabaréis con el culo lleno de salsa en el Luminastro! ¡Eh! ¡Sondas lanzadas! ¡A cubierta, Delta! ¡Suscríbete! ¡¿Qué coño haces?! ¡Corre! ¡Eh! ¡Creía que disfrutaríais de la ironía de la violencia larva contra Luminastro! ¡Sí! ¡Me parto de prisma! ¡Joderás todo el barco de los aires! ¡Conténtate! ¡Sapta! ¡Eh, Carmine! ¡¿Todo bien?! ¡Estás muy callado! ¡Alguien tiene que estarlo! ¡Mirt no calla ni bajo el agua! ¡Si queréis, lo amordazo! ¡Solo tenéis que decirlo! ¡Eh! ¡Recordadme por qué pensamos que Hanover era un buen lugar para buscar suministros! ¡Debes confiar en que Coltrane encuentra las provisiones! ¡Es mi territorio! ¡Territorio de los Cougars! ¡Sí! ¡Porque eso va a ser muy útil ahora! ¡De acuerdo, 7-0! ¡Llamaremos si encontramos algo! ¡Recibido! ¡Buena caza! ¡Esto es tu hogar, ¿no, Col? ¡Elegante! ¡Ha cambiado mucho desde que te fuiste! ¡Eh! ¡Todo el maldito mundo está igual! ¡Salgamos de aquí! Vaya, fijaos en eso. Supongo que era un puesto avanzado de los supervivientes. Me da que no murió de causas naturales. ¿De verdad, doctora? Sí, llámalo Intuición Femenina. Os dije que perderíamos el tiempo. ¡Tiene que haber más puestos avanzados por aquí! ¡Sigamos buscando! Os digo que este lugar está lleno de bichos. Ya sabéis lo que significan los tallos. ¡Pólipos! No hemos visto un pólipo en meses. Relájate. ¡Oh, Beard! ¡Mira! ¡Esa casa de ahí! ¡Nos imagino a ti y a mí! ¡Un par de críos! ¡Un perro! ¡Sí! ¡Y mi frasco de pastillas para el suicidio! ¡Genial! ¡Así no tendré que envenenarte la cena! Ya, un día me echarás de menos. Solo si alguien me da un codazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Sanid a la luz despacio! ¡Haced alguna tontería y os volamos a la cabeza! ¡Calma! ¡Calma! ¡Tranquilo, amigo! ¡Ponedlos seguros! ¡Eh! ¡La CGO viene a civilizarnos! ¡Je, ja, ja! ¡Yupi! Oye, estamos todos en el mismo barco. Solo queremos comprar algo de comida. Bueno, no tenemos comida de sobra. Y si tuviéramos, nos la venderíamos a vosotros, capullos de la CGO. Pero os daré una ración de bacon por ella. ¡Ah! ¡Bacon! Acepta el trato, Cole. No he comido bacon en seis meses. Gracias, pero no. ¿Hay más campamentos por aquí? Algunos. Podéis probar en el almacén del muelle. O en el estadio. Antes tenéis que pasar por todos los luminosos, claro. Pero para unos héroes como vosotros, eso es pan comido. ¡Ja, ja, ja, ja!